¡Hola fanis! Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. El día de hoy les traigo la planeación de mi bullet journal del mes de marzo. En verdad estoy ya como que súper ansiosa de que lo vean. Quedó súper bonito, no me imaginaba ese resultado. En verdad está bastante sencillo. Además, ustedes saben que pues en estos videos de bullet journal, como son bastante largos y yo creo que no es tan necesario explicar lo que ya me están viendo hacer, les voy a ir contando qué ha sido de mí, como por qué no he grabado hoy estas tres semanas o dos semanas creo que fueron. Siempre está ahí como la motivación. Así que de hecho que van a encontrar eso en este video, que espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté al grabarlo y editarlo. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bueno fanis, ahora sí vamos a comenzar con la planeación del bullet journal de marzo. Lo primero es que los voy a poner un poco en contexto porque como pueden ver un poquito atrás, hay un huevo caminando en mi portalápices, entonces en mi organizador de plumones. Entonces bueno, yo creo que sí se los he contado, pero cuando era muy pequeña siempre me gustaba hacerme como que colas, como colas de caballo para atrás y peinarme como que con todo el caballo para atrás, o sea, ni un pelito salía ya. Y mi cara tiene forma ovalada y mis semanas empezaron a decir huevo. Y al inicio como que era un poco extraño, pero en verdad siempre nos hemos puesto como que a pos y todo. Y al final me dio mucha risa y hasta el día de hoy me dicen huevo. O hueva, o huevito, o como sea. La cosa es que por eso tengo un sticker atrás, porque me pidieron cómo personalizar mi portaplumones o mi organizador. Y encontré esta imagen en Pinterest y le quité el fondo y la mandé. Y en verdad me encanta, es como que estoy obsesionada, está muy bonito. Y luego hace mucho tiempo, pues es en el contexto, porque van a haber muchos huevos fritos aquí. Y me encanta como que, me encanta cómo se ve el dibujo, pero ese es el contexto para que vean ese específicamente dibujo de huevo. Esa es la razón. Bueno, hace mucho tiempo también quería hacer pues una planeación de desayuno. Como que siempre me había gustado cuando hacen como cafés o paltitas, pan y todo eso. Yo, o sea, me gusta desayunar y todo, lo disfruto. Pero mi hermana literalmente ama desayunar. Es como que si no desayuna, no empieza bien su día. Y creo que hay mucha gente así, porque realmente el desayuno es la primera comida del día y es la más importante. Entonces, pues, obviamente tenemos que poner un poquito más de esfuerzo a esto, ¿no? Y de verdad que agarré todos estos dibujos que están viendo ahorita. Los he visto en Pinterest, o sea, en sticker sheets o hojas de stickers. O simplemente una persona que hizo una ilustración y así. Si puedo, les dejo las fotos como que en un PDF abajo para que se quieran inspirar y todo. Y bueno, yo literalmente hice eso, empezar como a intentar que me salga parecido. De hecho, ese huevito que ven ahí frito lo tuve que calcar porque en verdad me salía demasiado feo si no lo calcaba. Pero ya todo lo demás sí lo hice yo a mano, porque no estaba tan complicado. Sobre todo me pareció un poco complicado la mini carita que tiene ahí, pero me encanta. Así que eso es lo que estoy haciendo, todos estos dibujos. Creo que hace mucho tiempo que no dibujaba así, como por ejemplo, el bullet journal pasado sí dibujé. Pero eran cosas muy simples, como cartitas o eran cerezas, creo. Pero este como que necesitaba un poco más de detalle. Eso me encanta siempre cuando se ponen a hacer bullet journal con dibujos. Y los dibujos tienen bastante detalle, son como ilustraciones, como wow. Y de hecho, ustedes van a ver, bueno, creo que mejor les digo en la página en la que me inspiré y de quién me inspiré. Para que como que no se sientan un poco perdidos. Así que pues, acá estoy dibujando y haciéndole como los detalles y todo. Que en serio me divirtí bastante. Y como pueden ver también, la cámara está desde el lado. O sea, usualmente antes, hubo un tiempo creo, que hacía pues el bullet journal y grababa desde arriba. O sea, pero como les dije, no era muy cómodo. De hecho, siempre estoy un poco incómoda en el bullet journal. Porque hasta ahora no encuentro con mi tripode cómo grabar bien. O sea, una posición en la cual grabar y yo estar como que lo más cómoda posible. Porque de hecho, no sé, cuando escriben, te acercas un poco al cuaderno, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer eso, yo estoy como súper lejos del cuaderno. O sea, todo mi cuerpo está súper lejos. Y por eso a veces como que quedan bastantes imperfecciones y todo. Y ya después del video me pongo a arreglarlas. Pero en verdad, esta es una de las pocas veces que he estado súper cómoda haciendo bullet journal. Y de hecho, como que tomé una siesta y luego dije, ya, vamos a grabar el bullet journal. Y como que me inspiré y todo. Así que están viendo ahorita mis dibujos cuando estoy inspirada. Así que creo que han salido bastante bien. Ahora sí estoy escribiendo marzo. Al inicio pensaba hacerlo, como pueden ver, con estas letras así como redondas y gorditas. Pero no estaba muy segura si ponerle color y todo. Y como no quería gastar como cinco horas de mi vida pensando en qué color le iba a poner. Dije, lo delineo de negro. Y sí, creo que necesitaba negro por dentro lo pinto. Pero cuando en verdad lo delineé, me encantó cómo se vio. De hecho, ya habían varios colores por los dibujos. O sea, yo sabía que iban a haber varios colores porque son distintos dibujos y todo. Pero más o menos quería conservar como que esos tonos entre verde, marrón. Hay como un... No es mostaza, es como un beige. Ahí está, un beige. Y pues el amarillo de la yema del huevo. Así que pues me encantó la portada y así es como quedó. Estaba muy muy feliz por el resultado. Ahora vamos con la clásica página con la frase del mes o quote page. O como ustedes la conozcan. Hace mucho tiempo le decía quote page. Ahora simplemente es la frase del mes. Ah, la frase del mes recuerdo ya. Sí. Esto de no grabar videos hace tiempo ha afectado un poco pues. Ahora sí. Les comento un poco pues para que entiendan como el contexto de por qué pongo esta frase. Desde hace mucho tiempo yo he sido como que súper insegura con mi cuerpo y no sé. Como que sentía que de todas formas mucho más allá de cómo se ve y cómo lo ven las otras personas. No lo estaba cuidando. O sea, no le daba la atención que necesitaba. No comía bien. No hacía ejercicio. Como que... O sea, en verdad comía malísimo. Y no hacía ejercicio. O sea, suman eso y no. No, entonces hubo un momento. Bueno, hubieron varios momentos en los que yo intenté pues mantenerme como comer bien y hacer ejercicio. Y era para mí muy difícil por muchas razones. Una de ellas era porque... O sea, yo ponía muchas cosas pues decía como que no sé qué ejercicio hacer. Siento que estoy haciendo y no veo resultados. Y un montón de cosas que en verdad tuve como 600.000 fails o o sea, como interrupciones, fallas para seguir como cuidando mi cuerpo, mi alimentación y pues el ejercicio, ¿no? Que creo que es esencial en cualquier ser humano. O sea, tienes que hacer ejercicio porque en serio ayudas muchísimo a tu cuerpo en la energía, en la salud y todo eso. Entonces, la cosa es que dentro de todos mis fallos como que siempre, siempre me desanimaba. Y luego de mucho tiempo intentaba y así. Hasta que hace poco pues empecé Kao 90, que es un programa de 90 días en el que haces ejercicio. Y antes de que se pase dice, el balance no es algo que encuentras, sino es algo que creas. Y es justamente lo que empecé a hacer. Entonces, justo como también hay... O bueno, mi TikTok está lleno de that girl y ser tu mejor versión y todo. Me motivó muchísimo porque creo que al inicio, más que la disciplina, porque la disciplina es algo que tú vas pues manteniendo. O sea, el hecho de hacer las cosas a pesar de que hoy día no tengas ganas y todo. Eso es la disciplina. Al inicio tiene que haber algo que te empuje a hacerlo, no la intención. Entonces, yo estaba como ya un poco harta de cómo está llevando mi estilo de vida. Y siempre se toma como el año nuevo como, ay sí, para renovarte y todo. Y yo de hecho desde el año nuevo lo intenté, ¿no? Todo bien, así. De ahí me fui de viaje y como que se fue un poco... Se iba yendo lentamente al tacho. Así que después me metí a este programa como que en la prueba gratis de 7 días. Me olvidé de cancelar el programa y se cobró. Entonces tenía 90 días pagados de ejercicios 6 veces a la semana. Y no era una cantidad tan económica que llegamos y dije, carajo, literalmente. Pero yo soy fiel creyente que todo pasó por algo. Y dije, ok, esto ha pasado porque probablemente es la señal o el empuje que necesitaba para hacer el ejercicio. Y, o sea, creo que es literalmente una señal. Porque yo no iba a pagar todavía hasta fin de mes, creo. Y quién sabe qué pudo haber pasado hasta ese fin de mes. O si es que al final lo iba a hacer o si no lo iba a hacer. Pero eso literalmente fue como que ya, ya está, empieza. No iba a dejar que se desperdicie lo que costó. Eran 99 dólares ya. Entonces dije, no, no voy a dejar que eso pase. Me puse a hacer... Al inicio empecé con pesas de un kilo porque no tenía más. Y, o sea, como que no veía la necesidad de invertir en eso. Pero luego dije, bueno, estoy haciendo esto. Si en verdad me quiero comprometer. Y era chévere porque todos los días sentía como me iba siendo un poco más fuerte. O sea, y era el ocaso. Porque, claro, yo empiezo esto. La prueba gratis porque en sí el cabo 90 yo no decidí pagarlo totalmente. Pero yo empiezo esta prueba de 7 días porque quiero que me digan qué hacer cada día. Qué ejercicios y todo. Porque yo estoy un poco perdida en todo eso. Un poco bastante, ¿no? Entonces, y también porque una de mis metas de este año es literalmente tener un cuerpo con el que me sienta cómoda. Más que estar flaca y todo eso. O sea, obviamente comer bien y todo por mi salud. Pero tener un cuerpo con el que yo pueda sentirme tranquila y sentirme bien, ¿no? Porque por más que te digan, sí, amate tal y como eres. No es tan fácil. No es tan fácil. Y yo creo que si tienes la oportunidad de ejercitarte, tienes la oportunidad de comer bien y todo. Hazlo. Porque al final no es para las otras personas. O sea, no es para satisfacer a alguien más y que te diga, oh, sí, qué cuerpazo tienes. O, oh, qué delgada eres. O, qué bien te ves. Si no vas por ti. Porque al final, o sea, la alimentación y todo no pasa en factura ahorita. Sino más adelante, cuando ya eres adulto y probablemente algunos de nosotros o otros no tengan o no hijos, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, sea cual sea la situación, hay que hacerlo por uno mismo. Y ya pues, eso es. Y por eso estoy como ahora teniendo hábitos mucho más saludables. Yo me levanto temprano porque soy una persona de mañanas. Y a mí me encanta levantarme temprano. Me siento mucho más productiva. Siento que tengo más tiempo porque, de hecho, a mí me gustan las clases en las mañanas. Y antes de eso, o sea, no es como que me voy a despertar y de repente me voy a meter a clases. Entonces, prefiero hacer cosas antes. Y, de hecho, siento que el día se alarga. Pues, obviamente, no tienes más tiempo. Y, entonces, eso. Yo he estado cultivando estos hábitos más saludables. Siento que, poco a poco, estoy construyendo mi mejor versión. Estoy siendo mi propia Dot Girl. O sea, porque, de hecho, también quiero hacer un video sobre eso. Y, bueno. Esperen, quiero toser. Corté. Y ahora cierran, no demos el video. Antes de seguir, quería que vean, o sea, si pueden, retrocedan en este momento el video para el calendario que, en serio, es mi página favorita. Y, como estaba hablando de todo esto, ya sabía que me iba a olvidar. Esa página está inspirada en Journals by Clara. Vi hace poco en su Instagram que ella hace como que calendarios así bien chiquititos. Y yo, realmente, como esta vez no, este mes no voy a hacer clases. Mis clases acaban con una práctica este jueves que viene. Dije, bueno, en verdad no es un calendario tan grande, así que vamos a hacerlo pequeñito. Y vi su Instagram y estaba muy parecido. O sea, sí los hace, como que de ese ancho. Y ya alrededor ya yo lo como que decoré con la temática y todo. Pero siento que era importante, así que si quieren inspo para su book journal, pueden ir a seguir a Journals by Clara porque hace cosas hermosísimas. Ahora sí, pues, continuemos. Ya, por ejemplo, ahora estoy poniendo como que aquí mis hábitos, parte de mis hábitos saludables, como la skin care, la lectura. De hecho, este mes que ha pasado no he leído casi nada porque ya no tenía ningún libro. Así que hoy día voy a ir a conseguir otro, estoy feliz por eso. Y tenemos, pues, skin care, lectura, ejercicio. No incacolación, es algo muy importante para mí porque ustedes saben lo adicta que me volví exágeno. O sea, en verdad, mucho tiempo. La tomaba todo el día, todas horas. Es que, en verdad, era adictiva. Entonces, bueno, ya va como un mes, creo, sin que la tomo un poco más. Estoy feliz por eso porque realmente no siento como que la he necesitado. Como les digo, todo es parte, bueno, ahora les digo que todo es parte de un proceso. Cuando entras a hacer ejercicio, es como, si bien yo no soy la persona que cuenta sus calorías ni nada por el estilo. Obviamente busco, pues, dejar un poco del lado de las comidas procesadas o la chatarra. Obviamente los pellos de Rappi, que antes eran mi perdición. Y todo eso, ¿no? Y una gran parte de eso es linka cola, que tiene un montón de azúcar. Es una bebida gasificada y todos sabemos cuánta niña es la gaseosa si la tomas en exceso, obviamente. Así que ahorita acaban de ver el calendario y el habit tracker. Que no les hice como que ese close-up que le hice a las dos primeras páginas. Pero ya lo van a ver al final. Y de hecho son mis dos páginas favoritas. Están muy lindas. Y me encantó el resultado. Siguiendo con la frase que puse del balance, no solo lo que encuentras, sino lo que creas. Creo que va muy relacionado a lo que les he acabado de contar, pues, en estos 15-10 minutos. Sobre esto de, por ejemplo, ahora estoy estudiando un curso nada más. Ya como les digo voy a terminar. Pero he estado mucho más tranquila. He estado mucho más tranquila en mis prácticas, a la hora de estudiar. No he estado nerviosa. Y creo que es porque también como que parte de esa ansiedad que a veces podía tener antes de una práctica o examen. Era porque no hacía nada antes de eso. O porque como que todas mis energías estaban al tope. Porque mis clases eran temprano y la mayoría de mis prácticas eran temprano. Y no había hecho nada antes. Entonces era como, pensaba solamente en eso. Eso era lo único que pasaba en mi cabeza. Pero ahora hago ejercicio antes. Salgo al parque con Cami temprano antes. Desayuno, escucho podcast, agradezco. O todos estos hábitos que en serio me ayudan como a mantenerme presente y consciente en mi vida como lo dice mi podcast. Y también a, o sea, hacer como les digo, estar conscientes de cada actividad que haces. Y simplemente cuando llegue a mi práctica, porque obviamente yo he estudiado, la voy a dar bien porque he estudiado. O al menos estaré tranquila de que lo he hecho. Y si por algo no me sale o algo, está bien. O sea, no todo en la vida va a ser perfección. Se supone que si has estudiado te va a ir bien. Pero ese es el se supone. Porque imagínate, te ponen algo, pues, de la NASA. Y eso pasa. A mí me ha pasado y yo lo entiendo. No, pero no es como que te pase todo el tiempo. Pero felizmente me ha ido súper bien en estas prácticas. He estado estudiando con mi amiga. Y todo nos ha ido súper bien. Entonces no he tenido esa preocupación de, ay, la práctica y todo. Porque hay veces en que no me levanto tan temprano como en relación a mi clase. Y hago ejercicio y termino como, no sé, 20 minutos antes de mi examen. Entonces en 10 minutos me estoy bañando. En otros 5 salgo. Y eso tampoco está bien porque es como acabo todo volando. Pero a eso voy con que, de alguna manera, obviamente que estoy canalizando mi energía. Y un poco también la ansiedad que sentía en, pues, hacer ejercicio y todas las cosas que ya les dije. Y eso. Entonces siento que poco a poco estoy encontrando el balance. Estoy creando mi balance. Porque, o sea, encontrándolo digo en el sentido de que ya lo estoy creando. Entonces creo que ya estoy llegando a él. Pero no es como que el balance vaya a caer del cielo. ¿No? A eso me refiero con la frase. Tú tienes que buscarlo. Tienes que poner de tu parte. Tienes que poner compromiso. Yo antes era de esas personas que me moría por ver los resultados. Y hacía ejercicio como que dos semanas, creo, así. Y no. O sea, de hecho, sé que es un poco difícil desprenderse del resultado. Pero lo más, el consejo más fuerte que les puedo dar es que disfruten del proceso. Que disfruten haciendo lo que les guste. Y estoy poniendo ahorita de ejemplo el ejercicio. Porque es lo que ahorita me encanta. Y espero que siga así mucho tiempo. Lo que ahorita estoy disfrutando full. Pero me refiero a cualquier cosa que vayas a hacer. Disfruta del resultado. Disfruta del proceso, perdón. Despréndete un poco del resultado. De cómo estaré de acá a un mes. A tres meses. No sé, ya dos días. Porque hay gente que quiere ver resultados en dos días. Y eso no va a pasar nunca. Entonces disfruta como eso que haces. Y piensa que lo haces por ti. Por tu salud. Por tu felicidad. Porque yo no creo que alguien decida hacer algo para sufrir. Entonces, eso, ¿no? Y estoy muy contenta. Estoy muy tranquila ahora. Y de hecho me quedan unos minutos. Para darles como un antesala de otra cosa. Que me estaba como ahí. Poniendo un poco inquieta. Que era sobre el contenido de FanStadyRam. De hecho, no sé si ustedes me sigan. En mi cuenta personal de TikTok. Sofamar. Bueno, mis redes sociales están en la descripción. Si tienen algún interés. Pero en esta cuenta yo a veces subo como que vlogs de mi día a día. Y como que eso me motiva bastante para el siguiente día. Ya. En FanStadyRam de TikTok. Hace mucho tiempo que no subo nada. De hecho, hace poco subí un study vlog. Que es como lo que quiero empezar a subir. O sea, más contenido de estudio. Más que de plumones. Porque, es cierto. O sea, me gustan los plumones y todo. Y tengo bastantes. Pero es como, ya no sé qué hacer con ellos. Y aparte de solo hacer 100.000 títulos distintos. Y yo sé que a ustedes les van a servir. Pero no quiero centrarlo todo en eso. ¿Me entienden? Entonces eso. Igual en Instagram. Que hace mucho tiempo que no subo ningún post. Porque no me gusta. O sea, lo he dicho creo. Que la foto sea tan extremadamente editada. Porque siento que no se hace que una persona crea que todo es así de perfecto. Yo en muchas ocasiones me he comparado con tantas publicaciones de Instagram. Que, o sea, tiene el mismo contenido que yo. Pero se ve tan hermosa la edición. Y yo no digo que quiero que mi feed se vea mal. Ni nada por el estilo. Instagram es una red social de fotos. Y el punto está en que tomes una buena foto. Sino que quiero que se vea algo como un poco más natural. Algo como un poco más de mi día a día. En mi escritorio y cosas así. Que lo he venido diciéndose mucho tiempo. Pero creo que he puesto tantas excusas. Que este es el momento. Entonces, acá en YouTube es otra red social. Y yo tampoco quiero como que seguir subiendo cosas. Como les digo, sobre plumones y todas esas cosas. Me encanta. Amo grabar vlogs. Amo grabar study vlogs. Amo que ustedes puedan ver un poco más de mi vida. Me encantaría motivarlos con mis hábitos. O con mi rutina. O sea, que ustedes también den ese paso. Como que en busca de su mejor versión. Pero sin descuidar la parte del estudio. Porque es una parte bastante como resaltante de mí. O sea, soy una persona bastante aplicada. Y todo eso. Y no es algo que se desligue completamente de mi vida. Por eso, siento que no lo voy a dejar de lado. Pero quisiera como que contarles. O que me digan también qué opinan. Sobre pues esto de más vlogs. Y todas esas cosas. O sea, déjenmelo en los comentarios. Pensaba hacer igual un video cortísimo. Para comentarles todo esto. Y escucharlos a ustedes. Así que continuaremos esta charla. En otro video. Pero acá les muestro ya. Vamos con la vista general del Bulls Journal. Me encantó la frase. Y la portada está otra cosa. Creo que nunca había hecho una portada tan bonita. Con mis propios dibujos. Aquí están mis dos páginas favoritas. De todas formas. El calendario está hermoso. Se ve tan lindo y tan cute. Y el Javi Tracker. Que me encantaron los dibujos. No sé. Al inicio iba a poner como que dibujos relacionados a la comida. Por eso hay un huevo abajo de despertar. Pero luego dije. Ay, qué tonta. Mejor lo pongo de los propios hábitos. Y luego acá está esta. Y luego. No sé qué dije. Y luego acá está el YouTube e Instagram Dump. Que es como páginas así totalmente en blanco. Para poner ideas en cada una de. Para las redes sociales. De mis plataformas. Entonces también si ustedes tienen ideas. Dejála en los comentarios para añadirlas hoy mismo. Y finalmente la planeación de la primera semana. Agregue un cuadrito de notas. Una canción. El huevito que ya les di contexto al inicio. Y que también está ahí. Me encantó todo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Amo. Amo completamente. Y estuve súper. Como que cómoda en este video. Eso fanis. Espero que les haya gustado. Y eso ha sido todo por el video de hoy fanis. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan inspirado. Si es que ya estoy muy tarde para este mes. Para el siguiente mes también pueden usar este tema. O para todos los que quedan del año. No se olviden de etiquetarme. Si es que lo hacen. Me encantaría verlo. Darle amor. Y repostearlo. También si es que les gusta. Con que el contenido de estudio. Motivación. Organización. Con que el lifestyle. Y todo eso. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Para los próximos videos. Que son todos los sábados. A las 3 y 30 horas. Perú. Además. Dejar un comentario. Compartirlo. Darle like. Y todo. Me hace muy feliz. Que estés aquí. Fanny. Y ya nos vemos el próximo sábado. Que viene un video súper genial. Como que los vlogs. Eso que les encanta a ustedes. Y eso. Eso me pasó por dejar de grabar dos semanas. Es como que pierdo la práctica. Y este como que. Qué decir. Pero bueno. Eso. Nos vemos finally. Ciao.